José Luis Aconcha, presidente de la Asociación de Periodistas de Barranco Bermeja, APB, anunció la realización de una rueda de prensa para confirmar la convocatoria a la versión número 23 del concurso de periodismo regional Pluma de Oro. La invitación es para todos los medios de comunicación, para todos los periodistas, comunicadores sociales. Para este 28 de septiembre, martes, a partir de las 8 de la mañana en el auditorio, el Garcote Gravino, a una rueda de prensa donde se estará haciendo el lanzamiento de la versión número 23 de premios Pluma de Oro. Por causa de la pandemia, el año pasado no se cumplió este concurso institucionalizado mediante acuerdo. Son 20 premios de Pluma de Oro en donde esperamos que ustedes, amigos comunicadores sociales, los medios de comunicación participen, de verdad, porque después de un año de para, porque lamentablemente el año inmediatamente anterior no se pudo hacer premios Pluma de Oro por la cuestión de la pandemia, y yo sé que más de uno me han preguntado, ¿va a haber premios Pluma de Oro 2021? Efectivamente, gracias a Dios, lo va a haber y esperamos que se inscriban. Serán en total 20 los premios a entregar en distintas categorías, según lo anticipado del presidente Aconcha. ¡Gracias!